El 5 de noviembre se celebrará el Día del Cuidador, una labor fundamental que llevan a cabo miles de personas en nuestro país. Entre ellas Norma Duval, desde hace 7 años se ocupa de la atención de su madre, enferma de Alzheimer. Les une un fuerte vínculo, por eso Norma no ha podido evitar emocionarse al hablar de ella. Que mi madre es una persona muy importante. Para mí. Que veáis lo guapa que está. Hay muchísimas cosas que hago con mi madre, a pesar de la enfermedad, intento que ella se ría, que paseemos, paseamos mucho, me la llevo fuera. Consciente de lo importante que es el papel de los cuidadores, la artista se suma de nuevo a esta iniciativa solitaria de Lindor Ausonia y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Me siento tremendamente identificada. Dar un aliento, un ánimo, que no se desesperen, que hay momentos muy duros y que hay momentos en los cuales pueden venirse abajo. En España hay más de dos millones de personas dependientes. Detrás de cada una de ellas siempre hay un cuidador, una figura vital que no siempre se valora. Y por eso es tan importante crear este día, el día 5 de noviembre, para que no olvidemos que siguen estando ahí. Y tanto puede sufrir la persona enferma como la persona que cuida. Y es que ser cuidador exige dedicación, pero también conocimientos. Por eso Lindor Ausonia y la SEG ofrecen la tercera edición de cursos online para profesionales y no profesionales, para garantizar la mejor atención a las personas mayores dependientes. Para que también estas personas aprendan a cuidar a los demás y se reconforten con otras personas hablando, porque también es importante comunicarse con los demás, no quedarte en tu casa encerrado con una persona enferma. Porque no hay que olvidar que ellos, los cuidadores, también merecen ser cuidados.